Cuando Dios unió al hombre y a la mujer, les dio una misión de henchir la tierra, de poblar el mundo y de formar su familia. Dios mandó de dos en dos, hombre y mujer. El hombre fue creado para edificar el reino de Dios sobre la tierra, y la mujer es y será su compañera eterna. Los hijos son el sello del amor eterno entre un hombre y una mujer. La gran bendición que Dios da para que conozcan el amor y el poder de Dios. Los hijos son el sello del amor.